Vamos a dar una pequeña plática sobre los tumores cerebrales. Mi nombre es Bernardo Cacho Díaz y soy uno de los miembros del grupo de neurociencias de Stincan y participo como investigador también de este instituto. Las primeras cosas que vamos a platicar sería la diferencia entre un tumor primario del cerebro y un tumor de cabeza y cuello. Aunque bien el cerebro está en la cabeza, en realidad la biología, el pronóstico, el grado de afección del cáncer de cerebro es mucho mayor que cualquier cáncer de la cabeza. Es distinto tener afectado tu cerebro que la nariz, que la oreja, que la garganta o que las encías o lengua, cualquiera de las otras estructuras de la cabeza. El cerebro, a final de cuentas, es el órgano que nos hace ser quienes somos, que nos hace sentir, que nos hace vivir, que nos hace interaccionar. El cerebro quizás sea el santuario más importante que tenemos que proteger dentro de nuestro organismo. ¿Qué cambios produce el cáncer en el cerebro? Pues bueno, aquí lo tendríamos que dividir en el propio cáncer puede afectar primariamente al cerebro yéndose del cáncer de alguna parte del cuerpo hacia el cerebro. O puede afectar indirectamente al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el tumor puede crecer y incluir algunas de las arterias que llegan al cerebro. O el propio tratamiento puede deteriorar el funcionamiento de nuestro cerebro en relación sobre todo a la parte cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Es que la quimioterapia puede bajar el coeficiente intelectual, la capacidad de atención y el funcionamiento normal del cerebro. Y también puede producir otros efectos adversos en el cerebro, como convulsiones, como problemas en la vista, problemas en la sensibilidad y problemas en la movilidad. Entonces, no solo el cáncer puede afectar directamente por una lesión estructural en el cerebro, sino también el propio tratamiento, tanto con fármacos con la quimioterapia como la radioterapia, pueden disminuir el funcionamiento global del cerebro. No existe una etapa como tal, sino hay que ir viendo e individualizando cada uno de los pacientes. Hay que saber qué efectos adversos se producen asociados a cada uno de los fármacos que utilizamos en la quimioterapia y en la radioterapia y en la inmunoterapia para ver qué efectos pueden ser los más comunes en el cerebro. El cerebro se puede afectar en la enfermedad de manera distinta en cada persona, ¿ok? Puede haber secuelas siempre y cuando esté lesionado el cerebro. A manera en general, un ejemplo sería la enfermedad vascular cerebral. ¿Qué quiere decir esto? El infarto en el cerebro o el derrame cerebral se asocia hasta en un 10% con cáncer. El 30% de los pacientes que tienen cáncer pueden desarrollar un infarto cerebral y el 10% de los que tienen un infarto cerebral pueden desarrollar o van a desarrollar en algún momento cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que es un factor de riesgo. Y esta es una relación muy compleja porque el cáncer per se puede producir coágulos que se van directamente al cerebro y la éstasis o el no moverse también puede incrementar el riesgo de tener otra forma de neoplasia. El cerebro, a diferencia del resto del organismo, no es que se cure, no es que se reponga. Una célula muerta cerebral es una célula que no podemos recuperar. Por eso es muy importante que el cerebro lo cuidemos más que el resto del organismo, ya que es un tejido que no se renueva. Si uno se corta la piel, la piel regenera en costra y luego cicatriz. Si el cerebro se lesiona, pues se forma una cicatriz, pero puede perder el funcionamiento. Esto no es el caso para la quimioterapia. Las mujeres que reciben quimioterapia, por ejemplo, para cáncer de mama, aunque baje su intelecto, aunque baje su capacidad mental, una vez que se suspende esta forma de fármacos, se recupera casi ad integrum este funcionamiento ejecutivo, que quiere decir que los daños no son habitualmente permanentes asociados al tratamiento farmacológico, no así a la radioterapia. Cuando se da radioterapia al cerebro de manera directa, los efectos a largo plazo pueden ser hasta la demencia y por eso es muy importante conservar las estructuras del cerebro que generan la memoria, por ejemplo, los hipocampos. A este respecto se ha hecho mucha investigación, sobre todo en cáncer de pulmón, donde se ha visto que si se da radioterapia a todo el cráneo, pero se protegen los hipocampos, la calidad de vida y el funcionamiento mental se van a conservar y estos son estudios que se hacen aquí en México en nuestro Instituto Nacional de Cancerología. A manera de investigación clínica se están haciendo dos líneas principales de investigación en este instituto. La primera es sobre el cáncer sistémico, cómo afecta el cerebro. Tenemos una serie o la serie más grande publicada de distintos cánceres, cómo se presentan cuando se van al cerebro y cómo les va. Afortunadamente cuando el manejo es multidisciplinario, el oncólogo, el cirujano oncólogo, el radioterapeuta, neurooncología, neurocirugía, el tratamiento es mucho mejor para los pacientes y esto se ve en una mejor calidad de vida y también en un mejor pronóstico a largo plazo. Antes las metástases cerebrales cuando se tenían, la promedio de supervivencia era de tres a cuatro semanas. En la actualidad en nuestro instituto hay pacientes que viven hasta arriba de cinco años una vez que se les diagnostica las metástases cerebrales. Con respecto a la segunda línea de investigación, lo estamos haciendo en tumores primarios del sistema nervioso central. Estos tumores primarios del sistema nervioso central pueden ser benignos o malignos. Este glioblastoma y los astrositomas de alto grado tienen un muy mal pronóstico. Si bien no son el tumor más frecuente del organismo, ocupan el lugar número 14, sí son los más letales y esto, como lo explicamos, es que el tumor cerebral primario maligno, más maligno, es el glioblastoma y el cáncer con peor pronóstico es el glioblastoma. Ahorita se ha hecho un estudio piloto donde estamos agregando al tratamiento estándar de temozolamida y radioterapia, de quimioterapia y radioterapia, un tercer fármaco que está haciendo que respondan mejor los pacientes. Para darse una idea, los pacientes cuando reciben radioterapia y quimioterapia tienen una mediana de supervivencia de un año, 13, 14 meses cuando mucho. Y con este fármaco todos los pacientes han sobrevivido arriba de 16 meses. ¿Qué significa esto? Que no solamente la investigación de nuevos fármacos se realiza de manera internacional, sino lo estamos haciendo aquí en México. Y este estudio se empezó de manera preclínica en modelos animales y ahora lo estamos llevando a los pacientes. Esto nos va a hacer que desarrollemos una nueva forma de tratar a los pacientes y que los pacientes pueden llegar a tener un mejor pronóstico. Por eso es importante agregar que la investigación no solo es clínica, sino es básica y tenemos que llegar a un fomento de una investigación traslacional para que el paciente a la larga tenga efectos plausibles y no solamente se quede esto en líneas celulares y en modelos preclínicos. Por esto los invito a que todos hagamos conciencia de los tumores cerebrales y que el cáncer en general puede afectar el cerebro y o alguna parte del sistema nervioso central o periférico hasta en un 35-40% de las veces. Tengamos conciencia. Saludos. 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 Saludos.